Puedes andar con un cónsul Puedes andar con un rey Puedes decir que eres buena Y no tener ni Dios ni ley Puedes ir a miles de fiestas Conocer mucha gente ahí Mostrando todas tus plumas Y pensar que ya eres feliz Tú hablas sobre lo buena Que eres, fuiste y serás Sobre tu conducta perfecta Voy por sobre los demás Digna, hecha y derecha Honrada, linda y capaz Hay una pulga en tu oído Que no te deja en paz Eres sirviente y no patrón ¿Y eso qué será? Te ríes cuando mienten Y lloras de verdad Si cambias de nuevo avisa Que no explote el volcán Ceniza sobre ceniza Cargarás con la pena igual Ha caído el cielo entero La traición a mi divinidad Ya que espiro por su plata Se hace el agua al final Hoy el cónsul ya no es cónsul El rey tampoco es rey Tus amigos no son amigos Todo el mundo se ha vuelto infiel Si pisas hielo delgado Ten cuidado de caer Con mis manos al fuego Nadie te va a sostener Eres sirviente y no cabrona ¿Y eso qué será? Te ríes cuando cobras Y lloras al pagar Eres sirviente y no patrón ¿Y eso qué será? Te ríes con el cielo Y lloras con el mar Sirviente y no patrón 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 No, no, no. No, no, no.